Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Afterbirth. Ya que hace tiempo que no sale por su cuenta con la selección aleatoria de personaje, en esta ocasión voy a jugar con triple interrogación, por supuesto en modo difícil, y el objetivo un poco principal va a ser si es posible visitar el útero azul, porque también hace tiempo que no visitamos esa zona de aumento. Semi-aleatoria sería TP D8 NGL1, y nos ha tocado un piso de tamaño doble, así que comenzamos además junto a ambos elementos a encontrar, ambos tesoros. Voy a recoger esto, aunque solo con lo que tenemos actualmente no es la mejor idea del mundo, pero bueno, simplemente porque el otro era activable, que realmente es mejor como objeto que lo que tengo ahora mismo. Que es una alubia que simplemente enamora a los enemigos, solo a los que pillo por supuesto dentro del pedo. Tiro unos pedos que enamoran, ¿eh? ¡Joder! Huelen tan bien que enamoran, huelen a rosas en este caso, pero sí, es un poco la esencia del objeto, y con ello, pues ha sido un comienzo realmente flojo en cuanto a objetos, esto hay que decirlo. ¿Para qué lo vamos a negar? Dicho esto, si consigo después algún proyectil especial o un poco interesante, pues sí que funciona bien con mi reflexión, reflexión digo, mi reflejo, perdón. Mi reflexión, es una mezcla así entre el nombre en inglés y en español, mi reflejo como tal. Pero por ahora desde luego no es lo más recomendable. Más que nada porque pierdo mucho rango, si no fuera por eso estaría mucho mejor. Porque ya hemos visto, por ejemplo, que a veces fallas un proyectil y a cambio vuelve y golpea al enemigo que de otro modo no hubiera sido golpeado. Pero el problema principal es ese. El tema de el alcance. Dicho esto, ese enamoramiento podría haber sido muy bonito, pero no ha sido tanto, porque se han quedado ahí paseándose en medio, y no me ha servido tan bien como me hubiera gustado. Podría haber sido muy, muy bonito. Por el contrario, pero no. Aquí en cambio espero que sí. Y sí, mejora estado. Y por otro lado también tenemos una piedra con tesoro, que para este personaje siempre es especialmente llamativo encontrarlas, porque habitualmente salen, entre otras cosas, por supuesto, corazones de alma, y es precisamente lo que necesitamos. Con lo cual espero conseguir un par de bombas ahora mismo, porque aquí tenemos otra. Y es justo lo que no hemos encontrado ni una. Entonces ya vemos que la luvia, pues obviamente tiene su uso, pero al margen de eso, en general suele ser bastante poco práctica en comparación a otros objetos activables. Es más, ni siquiera sé por qué tiene dos habitaciones de carga, cuando hay cosas que tienen una habitación y son mucho más poderosas, y en general mejores, vamos. De por sí, si tuviera una sola habitación, aún no hay todo, me plantearía utilizarla más a menudo, pero... Siendo dos, y teniendo en cuenta que además dura poco el efecto, en general tampoco suele cambiar mucho la situación en muchos casos. Si es un grupo de enemigos bastante grande, entonces sí puede ser especialmente importante, porque pueden golpearse entre sí. Mismamente con insectos en general, o arácnidos en este caso, también con las arañas por supuesto, pero por lo demás no suele ser muy útil como tal en comparación a otras cosas. Entonces, dos habitaciones parece bastante tiempo de carga para lo que ofrece, pero bueno, así es. Y la verdad es que en general tampoco es que los objetos activables estén muy equilibrados como tal, con lo cual no me sorprende lo más mínimo, simplemente desearía que fuera de otro modo. Dicho esto, estoy viendo que, joder, ni bombas siquiera, ¿eh? Ni bombas hemos obtenido. Las piedras con tesoro se van a quedar ahí sin ser utilizadas, a menos que como recompensa, tras vencer a un jefe, obtengamos algo que nos permite obtener bombas a su vez. O nos las proporciona de forma directa, como la caja, o bien cerillas, entre otras cosas. Pero si no es así, me voy a ver bastante decepcionado. Ya para comenzar sabemos que no va a ser eso lo que vamos a conseguir. Quería probar esto, pero veo que no llegan a entrar en contacto, por lo menos no se dañan entre sí, por desgracia. Mirad que hubiera sido un jefe que invitaba a ello, ¿no? Pero justo este parece que de mucho no nos sirve. Si hubiera esperado a que se separen igual, sí, pero quería probar ahora que estaban juntos, porque me parecía un experimento bastante más llamativo y ya hemos visto el resultado. Dicho esto, un golpecito tonto que me llevo, pero bueno, es parte de lo razonable teniendo en cuenta el proyectil que tenemos. Que en ocasiones podríamos acercar hacia nosotros, o simplemente desviarle bastante, descontrolando un poco su presencia. Dicho esto, acabamos con él. Y, ah, pues no, en esta ocasión me ha soltado el aumento de daño en lugar del compañero. Lo cual personalmente lo agradezco. A su vez voy a tener mucha precaución, porque ya más errores no podemos cometer. Que estamos apuraditos de vida. Ahora, la parte, entre comillas, positiva va a ser que sí o sí va a salir la habitación de Satan. Digo, entre comillas, porque no sabemos qué va a haber dentro, pero... Y es muy probable que no puedan ni siquiera negociar porque morirían el proceso. O, obviamente, incluso que esté Krampus. Que esté Krampus me molestaría un poco, pero a la vez me agradaría porque sabemos que al menos algo decente obtendremos. Y si está Krampus el capullín, entonces tiene su peligro, obviamente, pero... Salga lo que me salga, me sirve. Así que no me hagas esto, tío, encima en esta esquina, joder, cabrón. No me vas a matar con ello, pero... Pero no me ha molado un pelo, eh, no me ha molado un pelo. En fin, con esto, carbón. Esperaba quizás la cabeza en esta ocasión, pero es lo que ha salido. Vale, pues un comienzo de lo más, más flojo. Espero que se reponga dentro de poco. Y el hecho de no tener bombas, pues, ha jugado una pasada muy mala. Porque yo estoy segurísimo de que al menos alguna cosa útil hubiéramos sacado de las piedras con tesoro. Probablemente algún corazón de alma casi seguro. Mínimo uno. Habiendo dos piedras, además. Que menos que obtener, aunque sea, uno. Pero bueno, tendré mucha precaución y ya está. No voy a morir. No voy a morir. Voy a estar concentrado y en cuidado. Realmente cuando estás un poco en peligro es bastante fácil que te concentres y que no cometas tantos errores. Al margen de esto, Grampus tiene margen de error de por sí. Hasta cierto punto, inevitable en alguna ocasión. Como cuando te encierra un poco precisamente con la pared. Porque como gira el ataque que hace, pues... No podrías evitarlo en algunos casos. Simplemente porque se acerca la pared y como es bastante ancho el proyectil, acoge todo el espacio y es literalmente imposible esquivarlo si estás en ese punto. Pero bueno, al margen de eso, tampoco nos hace mucho daño. Así que sobrevivir y vamos a sobrevivir. Y el carbón está muy bien para esto porque como el proyectil permanece más tiempo activo de lo que lo harían de otro modo. Pues es fácil que acabemos causando bastante más daño. Sí, sí que merece la pena intentarlo. Dicho esto, el contenido parece bastante deficiente. Pero esto por lo menos... Sí que me iré mucho mejor. Así que tal que así. Y eso... No, no lo quiero. Como alhaja no me interesa ahora mismo. A su vez, si consiguiera más velocidad de disparo y le ponemos algún efecto así bonito como penetrante, por ejemplo, al proyectil. También estaría bastante satisfecho con la sinergia que tenemos en camino. Pero habrá que verlo. Por ahora estoy pendiente un poco del tiempo, pero tampoco puedo andar yendo de cabeza a menos que consigamos objetos para ir tirando. Una triste bomba. Bueno, algo es algo por lo menos. Y eso podría ser tienda. También podría ser... Podría ser biblioteca, pero realmente estando donde está yo creo que no. Que va a ser tienda sí o sí. Ya que si no, habitualmente sale más cerca de la zona de llegada. Pero no lo sabemos hasta que no avancemos un poco más y veamos si hay más habitaciones de ese tipo. Sea como sea, por ahora no tengo dinero como para permitirme comprar nada. Ni de oferta, ni de precio completo. Como mucho podría comprar un corazón de oferta o algo así. Pero por lo demás, poquito más. Y con ello, pues, podríamos ir directamente al jefe. Pero en este caso, con este personaje, no sería muy recomendable. No por el combate en sí mismo. Sino porque si nos sale Satan, que después de haber encontrado a Krampus, es posible que sea él. También puede ser Los Ángeles, sí, pero... Al menos sabemos que combate no va a ser. Pues con tres corazones, a menos que nos ofrezca algo que a su vez nos dé vida al recogerlo, vida especial. Pues no podríamos hacer negocios. Así que tiene más sentido que avance un poco más. Y busque, por ejemplo, alguna piedra con tesoro o algún recurso en general sin más. Antes de ponernos a eso. Cuidadito, vale. Esperamos, atacamos ahora. Atacamos ahí. Y así mismo, bien. Genial. Ya está la cosa mucho más tranquila. Después del asalto inicial de enemigos. Me pregunto, yo creo que sí. Pero si enamoro a uno de esos cuando va a lanzar proyectiles y los lanza igualmente, los proyectiles me hacen daño de todas formas, yo creo. Porque si se pueden golpear entre ellos, supongo que a mí ya me podrán golpear. Aunque sea su aliado temporal. De momento, aumento de todos los atributos. Y aparte, te da curación completa de la vida normal. Lo cual en este caso no nos importa, pero simplemente por destacarlo. La habitación secreta podría estar aquí, si me vaya a jugar en este caso. Es una pena que no tenga más bombas. Aunque aquí tenemos una. Porque a su vez podríamos hacer así. Y acceder a la habitación, que de otro modo tendría que dañarme para entrar. Y en su interior tenemos una runa realmente buena. Un escudo que dura un montón de tiempo. Y ya no solo es el hecho de que me va a dar seguridad a la hora de combatir. Sino que además, podría incluso favorecerme con la posibilidad de donar sangre. Que de otro modo igual no me interesaría mucho. Porque estamos gastando un recurso, como es la vida especial. Que no puedo recuperar de forma directa. Entonces suelo ser menos propenso a gastarlo de cualquier forma. Y en este caso, pues compensaríamos de esa forma. Podría ser mucho mejor de enamorar, pero bueno. No pasa nada, ha salido bien. Y con esto nos sale angelito en esta ocasión. Y como era una versión especial del jefe. Nos da corazón de alma, velocidad de disparo por parte del objeto. Así como reducción de velocidad del proyectil. Lo cual puede ser neutral en este caso. Y un aumento de vida, que sería un corazón de alma simple. Ok. Ok. Esto en parte me jodó un poco, pero bueno. Me jodó un poco porque la cosa estaba mejorando por momentos bastante bien. Y hemos encontrado algo que a cambio, pues ya. Ya es completamente destructivo, al margen de lo demás. Hasta el punto de que, pues sí, pierdo un poco de emoción la situación. Pero bueno. Sin duda aún podemos morir sin ningún problema. Ya que por mucho que hagas buen daño. Pues eso no asegura que vayas a salir victorioso. Que el daño te lo llevas igualmente. Pero sí, sin duda está muy bien. No nos vamos a engañar. Muy poderoso es, desde luego. Y esto, pues... Hombre, también está muy bien, pero... Veremos si me hace falta o no. Bueno, esto también está genial. Como objeto activable. Y esto no viene mal. Después de un comienzo realmente flojo. Supongo que por ser pacientes y... Constantes en cuanto a avanzar de forma... Tranquila igualmente. Pues hemos conseguido... Bastantes cosas positivas de golpe. Así que estoy encantado con la situación. Especialmente porque esto... En cuanto a objeto activable y al margen de divinidad... Viene muy bien. Vale, vamos al combate. Sabiendo que... Puedo echar un vistacito para ver si va a salir habitación especial. Y en base a eso, pues me queda una carta... O runa. En este caso me jode porque esto también está muy bien, eh. Me está también muy bien. Y más por el hecho de que puedo conseguir vida especial gracias a ello. Lo cual... Hombre, el otro está genial. Y para combates está... Mucho mejor. Pero... Esto me va a permitir tener ese extra de seguridad. Aparte puedo utilizarlo para estas cosas. Romper elementos del escenario cuando lo activo. También aumenta mi daño. Con esa transformación. Y reduce ligeramente la velocidad de movimiento. Vamos a entrar por ahí. Vale, pues entonces... Ya volamos ahora. Así que parte de esa preocupación queda corregida. Pero, por otro lado, pues la otra parte de... Que el cuerpo se vaya a golpear cuerpo a cuerpo a los enemigos. Sigue estando muy bien. Y en este caso, pues... Eso sí que lo perdemos. Pero bueno, igualmente... Está bien la cosa así. Así que me parece genial. Vamos a activar esto. Y simplemente entrar en contacto. Eso no me gusta tanto. Pero bueno, también te aumenta ligeramente... La velocidad de movimiento. La bolsa de sangre, además del aumento de vida. Y eso sí que lo agradezco. Pero quería exprimirlo un poquito más. A su vez por aquí. Sacamos... Más corazones de alma. Cada vez que utilizo eso es un corazón de alma. Lo digo porque ahora mismo no vemos la vida que tenemos. Pero dentro de poco... Cuando pasemos al siguiente piso, si no hay maldición... Veremos que he mejorado muchísimo mi vida. Esta alha provoca que en ocasiones saques arañas. La otra es más estable. La cagada petrificada. Pero a la situación... En este caso, pues... Creo que puedo sacar más partido a esto. Y si voy a comprar... Así de primeras... Voy a limpiar un poquito más... Pero nos vamos a ir al siguiente piso enseguida. Que no me he olvidado que queríamos ir... A un lugar muy bonito que es el ultra azul. Y es más, viendo lo que ya hemos revisado por ahí... Creo que nos podemos ir. Aún podríamos encontrar más cosas, pero... No perdamos de vista el objetivo. Que es fácil que ocurra. Y que en el proceso, pues... No lleguemos a tiempo a nuestro destino. Vamos allá. Como digo, me da pena dejar las tijeras porque me gusta mucho como objeto. Pero todo no se puede llevar. Vale, pues sí. Estamos a tope de vida en este caso, gracias al clavo. Y por otro lado, tenemos una edición del ciego. Así que no sabré lo que recojo. Pero bueno, teniendo debilidad, creo que es complicado que alguna combinación de proyectiles me la pueda liar. Si viene algún proyectil continuo, como tecnología... O brinstone o algo así... Sí que me la podría liar un poco. Dicho esto... Esto, por ejemplo, no es muy rico. Pero bueno, volando y con velocidad de movimiento como tengo bastante... Tampoco va a ser muy problemático. Quitando que pueda entrar en contacto con algún elemento del escenario que me la líe. Básicamente alguna piedra con bombo o algo por el estilo. Pero en general es bastante improbable. Y aparte, pues... Sí que tiene ciertas ventajas como causar daño a los enemigos que entren en contacto. Y otra ventaja más, quizá más interesante, contrarestar proyectiles enemigos. Que eso mola mucho más, como digo. Voy a utilizar el clavo, aunque es un poco malgastarlo. Porque simplemente tenemos demasiada vida. Demasiada nunca ese, pero... Simplemente que no nos importa malgastar su uso. Y de esta forma, pues, agilizo un poco la limpieza de la habitación. Y seguro que lo conseguimos de nuevo antes de llegar al jefe, de todas formas. Hay quien sea forever, genial. Aunque habrá que ver... Si le saco partido en esta ocasión o no. Si tenemos tiempo para ir a buscar habitación secreta o muy secreta. O lo que surja. De momento esta carta me viene bien para poder saquear la avalancha de jefe, si así surgiera. Que es bastante probable. Y por aquí tenemos el jefe, así que podemos ir al tema... Estoy pensando si luego limpiar algo más o no. En principio supongo que no es una mala opción buscar el tesoro y eso. Y creo que me debería dar tiempo, pero... Obviamente asegurado no está. Aumento de velocidad de proyectil, así como de daño. Me parece muy bueno en combinación con lo que tengo. Uy. Uy, que es lo que decía antes. Igualmente no pasa nada si así ocurriera. Que para eso tenemos la opción de sacar un corazón de alma directamente. Esto también me sirve, sí. Y es más, lo voy a utilizar ahora mismo. Voy a utilizar primero esto, voy a recoger la pila, utilizo esta carta, me voy a poner el tesoro. Que ya habíamos pasado por aquí. Ahora que lo pienso, sí. Se me había olvidado, sinceramente. No voy a ocultarlo. Se me había olvidado que habíamos pasado por ahí ya. Pero cierto es. Lo que pasa es que con la maldición del ciego, pues... No había pensado más en ello y sí. Hemos recogido precisamente la bola, la cadena, básicamente nada, de Sansón. Sí, evitar que se hagan objetos activables se me puede interesar. Dada la situación, me gusta lo que tengo. Voy a recoger esto, si sabes lo que es. Vale, pues justo, justo. Era un objeto activable. Y aquí tenemos algo que puedo reventar. Voy a gastar bomba para no reventarme, pero bueno, tampoco sería un peligro. Bien, a su vez, abrimos por aquí. Y tenemos cosas de oferta, no sé por lo que son, pero no me la pueden liar mucho igualmente. Tienes opciones. Dos por uno. Vale. Me parece bastante bien. Tampoco como para tirar cohetes, pero bastante bien. Y a ti no te voy a matar y lo demás, nada, nos piramos ya. Yo creo que con esto podemos irnos, no sin antes recoger esa cartita que hemos dejado por ahí. Que seguro que encuentro alguna más en el siguiente piso, pero basta que pases de ella para que luego justo no la encuentres. Y ahora recogemos de vuelta esto por acá, rápido. No perdamos tiempo en esa chorrada. Y nos vamos para el siguiente piso. El cual ya tendrá nuestro objetivo principal de, ya que estábamos, no era objetivo, pero ya que estamos... Caguen, ya sabía yo, ya sabía yo. Iba a decir saquear el evento de la avalancha de ejes recogiendo un objeto y pirándome, sin hacer el combate. Pero resulta que ahora de repente tenemos maldición del ciego de nuevo. Y esto se traduce en que no sabemos lo que estamos recogiendo y tenemos que elegir sin saber que elegimos, básicamente. En ocasión lanzaremos dientes, sí. Y en cuanto a esto, pues igual me llega para algo. Esto podría estar bien, pero supongo que ahora mismo no. Y de momento no me llega. Me falta una monedica. Puedo reventar por aquí, velocidad de disparo, sí. ¿Y esto qué es? Amigos, hasta el final. Vale, os voy a comprar al ciego en plan... Por probar. La batería. Ala pues. Podríamos llevar dos cargas completas del objeto activable, lo cual realmente para este viene bien. Porque si vas bien de vida, vas acumulando la segunda carga. Y cuando nos haga falta, pues de golpe soltamos dos usos y conseguimos dos corazones de alma. Y sí, eso nos lo marcaban con las hogueras como si fuera un buen lugar a echar un vistazo. Y efectivamente así era. Por otro lado estoy pensando que teniendo esta carta, como voy a volver al piso en sí mismo, no tengo por qué andar limpiando ahora precisamente nada. Sino que miré directamente al jefe. Claro, tampoco sé dónde está, pero... A mí ya lo posible va a ser un poco de lo demás. Y después ya revisaremos estas cosas. Lo digo porque he recogido dinero, principalmente. Que podría utilizar en... En la tienda, en ese otro objeto. Y no quiero volver a por ahí ahora mismo. Dicho esto, tenemos tiempo de sobra, pero bueno, vamos a ello. Se vuelve súper loco el objeto este, cuando entramos en una habitación de este tipo. Porque nos recolocan en otra posición. Y eso provoca que simplemente rebote contra ciertos elementos. Vamos a recoger la polarita, vamos a entrar por aquí. No quiero luchar ahora mismo, no me toques un poquito la moral, amigo mío. Que tengo que pirarme. Y entramos por acá. Y nos toca esta versión tan mierdera, con solo dos objetos. Y no sabemos lo que son, recojo este. Debe seco, pues mira, tampoco es que sea nada del otro mundo. Y más sabiendo que justo en este piso nos podría salir por su cuenta. Simplemente por el hecho de romper cráneos. Pero, la verdad es que es algo bastante bueno. Molestar no me molesta lo más mínimo. Y con esto en mente, pues lo más importante lo hemos encontrado. Y creo que es importante tener en cuenta el límite de 30 minutos. Tenemos tiempo de sobre igualmente, pero bueno. Bueno, sabiendo eso, vamos a comprar esto otro. Best Friends Forever funciona muy bien con... Aparte también con el bebé seco, pero iba a decir con la bola esta. O la cadena de Samson. Porque es más grande, más fácil que detenga proyectiles. Y otra serie de peligros. Pero sí, con el bebé seco también me viene muy bien que sea más grandote. ¡Hala pues! Nos vamos al siguiente piso. Entonces, si podemos ir directamente a por el jefe, genial. No tenemos información sobre ello, pero... Iremos avanzando a buen ritmo. Esto, supongo que mucho no me podría perjudicar. Aumento todos los atributos y lo distribuye. Aparte tendría ya dos jeringas con una más. Me transformaría en drogadicto. Pero a su vez, pues no, no me interesa mucho. Realmente, teniendo divinidad, como gran parte del daño lo va a proporcionar el aura. Pues el que hagas más o menos daño no lo vas a notar tanto. Como con otras combinaciones de objetos. Así que no es tan grave, pero bueno, aún así. Y sí, el tener la bola de disco en este personaje te da una seguridad increíble. Porque cada golpe que recibes, pues... Básicamente te pones el escudo. Realmente con este personaje diría que lo que más puede costar un poquito a veces es en los primeros pisos. Solo por el hecho de tener menos recursos en cuanto a vida. Pero a su vez también es un personaje que es fácil ponerte muy bien de vida. A nada que encuentres un par de piedras con tesoro. En este caso han sido piedras que no hemos podido interactuar con ellas en su momento. Pero al margen de eso, pues sí, es bastante sencillo. Y así que sumarle que una vez ya llegas al punto de recogida de la polareza, pues se vuelve todavía mucho más sencillo su uso. Y más seguro. Porque, lo dicho, siempre que recibas daño se va a activar sí o sí. Ya que es imposible que tengas otro tipo de vida. Sin contar, por supuesto, los corazones dorados, que eso no es otro tipo de vida como tal, pero sí que es un tipo de corazón concreto. Pero bueno, al margen de vida especial no puedes tener ninguna otra. No puedes tener vida normal. Así que el escudo lo tienes asegurado con cada golpe que recibas. Y parece que este piso nos está tocando limpiar bastante. No me preocupa lo más mínimo. Puedo ir incluso a lo kamikazo un poco si eso. Que estamos consiguiendo cargas más que suficientes. Y con ello acelerar un poquito más si es posible. Por ahora llaves tenemos a casco porro. Donde usarlas no, pero llaves montones. Y aquí voy a pasar así. Y ya me ahorro la preocupación. Y ahí que nos vamos a por el jefe. En este caso es un capullín, por lo que veo. Porque se puede quedar un pequeño tiempo oculto. Pero puedo golpear las patitas. Así que no es un problema. Que no tengo ni que apuntar. Mira qué bonito. Mira qué bonito que tenemos otra jeringa. Con lo cual lo que he comentado antes hubiera funcionado. Pero yo no voy a hablar por ello. Simplemente vamos a recoger esto. Daño y velocidad de movimiento. Lo otro también me hubiera molado. Velocidad de disparo así como el proyectil. Realmente ambas cosas me gustan. Pero bueno, en este caso voy a optar por esta combinación. Y esto pues nada, reventaré. Y reventaré. Soy tan rápido que he rebotado y me he ido más lejos de lo que esperaba. Vale, no es lo que necesito ahora mismo. Y más sabiendo que lo he malgastado un poco. A no saber lo que iba a ser. Pero bueno. Y esto sí. Me voy a jugar a abrir. Y no me interesa mucho. Pero nos curaremos y ya está. Entonces llegamos con tiempo más que de sobra. Con lo cual el objetivo está cumpliéndose. Por lo menos de momento la cosa va muy bien. Ha comenzado un poquito apurada. Pero enseguida nos hemos puesto las pilas y ha salido todo mucho mejor. Y con ello... Cuidado con las piedras con bomba. Y sí, he visto la piedra con tesoro ahí arriba. Ahora volverá por ella. La he visto cuando estaba saliendo la habitación. Vale, tenemos de todo un poco. Pero nada demasiado específico o útil para nuestra situación actual. Estoy pensando que espero que no me salga maldición del ciego justo en el siguiente piso otra vez. Que eso sí que ha sido un poco de malicia. No nos ha perjudicado mucho y tampoco podía perjudicarnos toda la situación. Pero... Alguna cosa sí que podría haber ocurrido en cuanto a sinergia incómoda. Si me pongo a pensar qué podría haber ocurrido. Quizá lo más incómodo podría ser tractor extraño para los proyectiles. Pero con Divinidad no es un problema en comparación a cualquier otra situación. Y luego pues supongo que Ipecac hasta cierto punto, pero tampoco. Sí que es cierto que con Ipecac sería un problema, pero no por el peligro en sí mismo. Sino por el hecho de que sacas menos partido a Divinidad porque lanzas proyectiles con mucha mayor lentitud. Y por lo tanto vas a tener menos disponibles para que te dejen la obra y todo eso. Pero al margen de eso pues no, no me preocupa mucho. Vamos a ver, sí, sí. Me merece la pena ahora mismo. Y más con... Best friends forever. Vámonos al siguiente piso. Al úter azul. Así que objetivo cumplido. Objetivo principal de la partida que era jugar con este personaje y acceder a esta zona. Que además estamos aquí a juego. Básicamente. Abrimos la tienda. Y nos encontramos con algo que está bien. Pero que en este caso pues tanta falta no nos hace ahora mismo, ¿no? No tenemos nada para llevar de todas formas. Pero bueno, vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y compramos esto. Y esto. Y esto. Y ahora podríamos llevar dos cartas o simplemente pastillas o cualquier variante incluyendo runas. Que mal. Básicamente. Porque tecnología no aprovecharía bien mis atributos ahora mismo. Y en este caso Libra pues equilibraría mis atributos. Y no sé yo si saldría precisamente perdiendo. No lo tengo tan claro. Porque es que tampoco voy con el daño a tope. Entonces igual hasta se hago ganando. Quién sabe. Mismamente incluso si aumenta la velocidad de disparo podría ser positivo. Al tener más proyectiles activos en un tipo. En serio tío. Joder eh. Justo la partida en la cual menos me interesa recoger estas cosas me sale. Justo. Justo me sale. La combinación de tecnología 1 y 2. Solo me falta el punto 5. Que justo es la que más me ha interesado. Este problema es que sí. Lo podría tener junto a lo que ya tengo. Pero me reduciría el... Daño en un porcentaje. Aquí tenemos Biblia que la voy a recoger y dejar. Y con esto... Me transformo en angelito. Y... Abundancia encima. Joder. Vale. Pues... No sé qué hacer. Sinceramente. En principio lo que digo. Esto me bajaría un porcentaje el daño. Tendríamos un rayo continuo. Hombre. Sería positivo. Porque... En teoría va a ir directamente a por enemigo en todo momento. Entonces... El 2 sí que debería tomarlo. El 1 en cambio yo diría que no. Y luego a cambio Libra puede... Contrarrestar un poco este factor negativo. De reducir ligeramente mi daño. Entonces ya vemos que efectivamente reduce bastante el daño. Pero lo bueno es que con esto podemos continuar disparando de forma normal. Y ahora sí le cojo esto. A cambio... Lo contrarrestamos hasta cierto punto por lo menos. Velocidad de disparo sí que tengo menos yo creo. Así de primeras. Pero sí me quedo bastante bien. Bastante satisfecho. Y lo demás está en orden así que podemos irnos al tema. Vale. Pues ni tan mal. Como digo me apena no haber recogido... Tecnología 1 también. Pero es típica situación que no hay solución correcta. Vale. Estoy viendo otra cosa y es que sí. Efectivamente el proyectil... En este caso el rayo va hacia el enemigo. Pero como tenemos a la vez mi reflejo... Lo que ocurre con rayos y proyectiles continuos... Es que se doblan de forma extraña. Entonces parece que el efecto de que se doble... Contrarresta de sobra a lo otro. Y sí he gastado esto para aumentar el daño. A pesar de que... Con ello consigo un corazón menos de alma. Que podría haber conseguido potencialmente. Pero bueno creo que no tenemos mucha diferencia. Y sí lo de mi reflejo o contrarresta... Más que de sobra el otro efecto. Igualmente aprovecho ahora a acercarme. Y sembrar el caos. Que es lo que haré cada vez que reciba un golpecito. Y sin duda acelera un poco el proceso de matar al jefe. Para este jefe la verdad es que no es nada bueno tener tan poco rango como tengo ahora mismo. Pero... Es lo que tiene mi reflejo. Vamos. Ponte disponible de nuevo capullo. Que te pueda golpear yo. He hecho falta alguna cosa que me permita... Obtener algún recurso al matar enemigos. O al golpearlos con los proyectiles. Porque hubiera funcionado bien con las moscas que han salido ahora mismo. Aunque tampoco es que necesite nada concreto más allá de vida. Potencialmente. Y voy a prestar un poco más atención. Que estoy confiadísimo. Porque puedo recibir golpes sin problema. Pero... Obviamente a la larga se pueden acumular. Igualmente lo de acercarme tengo que hacerlo. A menos que quiera matarle solo con el rayo de tecnología. Pero en cuanto me muevo ya vemos que se torce completamente. Así que muy fiable no es. Pero es una típica situación en la cual... Tomas la decisión que tomes. Pierdes en parte una posible sinergia. Pero en este caso tengo de vinidad. Recoger tecnología no hubiera sido... Un crimen, vamos. Un crimen. Igualmente sabía lo de mi reflejo. Que afectaba a estos rayos. Incluyendo por supuesto a Princeton y demás. Pero no sabía que era tan intenso como para contrarrestar lo otro. He asumido que... El poder... De que el proyectil va a hacer enemigo. Sería mucho más intenso. Y no veríamos lo que está ocurriendo ahora mismo. Claro. Si hubiera sido así. Quizá me lo hubiera planteado mejor. Igualmente no me parece para nada mal. Y más sabiendo que eso. Luego teníamos que elegir Libra. O dejarlo ahí. Y de esta forma pues aprovechamos todo. En mayor o menor medida. Vale. Eso es. Y con esto continuamos. Que ya no te queda casi nada. Así que a ver si zanjamos el combate correctamente. Es más. Si me golpeas me lanzo contra ti. Y yo creo que ya te zanjamos. Me gustaría ver numeritos para saberlo con certeza. Pero... No he podido encontrar la araña en esta partida. Cuidado. Bien. Más o menos. Es un poco caótico. A nivel visual incluso... Uf. Puesta un poquito a veces con... Con un aura y lo otro y lo otro. Diferenciar correctamente por momentos. Pero bueno. Está bien. Vayámonos. Básicamente sobrecarga bastante a nivel visual. El aura continuamente de divinidad. En combinación con otros efectos. Y ahora tenemos encima más de 100 de oscuridad. Que hace un efecto todavía más curioso. Porque vemos el rayo de tecnología combinado con carbón. Tecnología 2 vamos. Que hace que el rayo tenga como una sombra mayor todavía. Lo cual queda bastante bien a nivel visual desde luego. Vale. Con ello. Con precaución. Deberíamos avanzar. La forma más o menos segura iba a decir. Y dicho esto. No he contado con la posible explosión. Pero bueno. Será complicado que lo evitáramos. Sí que es algo que igual no tienes muy en cuenta al principio. Pero sin duda es algo que puede ocurrir perfectamente. Que el aura de divinidad provoque alguna explosión. De forma inevitable. Porque al fin y al cabo disparas y... Simplemente el que pase cerca va a explotar. Y como el proyectil va a ser enemigo también. Pues eso. Esperaremos para utilizarlo en la siguiente habitación. Me suponía que no íbamos a encontrar nada que destruir demasiado interesante. Pero... Así aprovechamos todos sus... Potenciales. ¿En serio, tío? Joder. Otra es una de abundancia. Me iba a cambiar a eso para tener más velocidad de movimiento. Pero no. En este caso ya que vamos a llegar además... A la zona del cofre. Pues tiene sentido que en su lugar me quede con esto. Porque así al llegar y duplicar. Que encima, como digo, ya hemos sacado otra bruna más. Sabemos que sí o sí... Serán todos objetos pasivos. A ver si así conseguimos alguna sinergia todavía más llamativa. Que estaría genial. Y voy a decir, a menos que salga maldición de ciego. Pero bueno, que salga da igual. Porque vamos a recogerlo de todas formas y ya está. No hay nada que temer. Hay poco que perder y sin mucho que ganar. Aquí tenemos ya además al jefe esperándonos. Pasadita rápida. Así. Un poquito al roce. No sé si le he pillado con la daga o no. Pero creo que no. Es decir, sé que justo estaba girando en otra dirección. Pero no sé si aún así ha girado lo justo para dar un toquecito. Ya que estaba más pendiente de no arrimarme demasiado. Vamos a limpiar nada más. Vamos allá. Yo voy a limpiar una habitación más, pero no hace falta. Vamos al tajo. Que este sí que tiene mucha menos vida en comparación que Hash o Ultracodicia. Así que podemos ir de cabeza incluso y darle un abajazo y va a morir de todas formas. Justo ahora es el peor momento porque está desaparecido, pero así mismo. Dicho y hecho. Exactamente como lo había explicado. Vamos allá. Para el interior del cofre. Y veamos lo que podemos conseguir de esta forma. En un principio había pensado. Igual toca que rompamos un poco el juego. Hace tiempo que no lo hacemos. Pero en este caso tampoco hemos conseguido objetos para ello. En serio. Hasta justo conseguir las dos runas. Entonces no es romperlo, pero sí obtener bastantes cofres a su vez. Y la cosa invita a ello porque tenemos de sobra en cuanto a llaves. Así que así lo haremos. Y con esto pues sí, supongo que abriremos y descubriremos. Va a haber sorpresa por lo menos. En ese aspecto será emocionante. El factor sorpresa. Y más sabiendo que además son todos objetos pasivos. Así que sea lo que sea lo recogemos de forma permanente sin poder arrepentirnos. O sea, quería abrirlo todo antes de recoger nada, pero bueno. Esto no me importa mucho. Esto tampoco demasiado. Esto me puede joder bastante a su vez. Esto sí que puede ser molesto. Igualmente espero que no lo sea, pero puede serlo sí. Porque si me golpean mientras estoy cargando el proyectil. Pues se puede sacar de la habitación. Papá botas largas viene muy bien. En serio, leche de soja. Leche de soja es muy bueno. Muy, muy bueno. Como podéis ver. Con libra. Digo en serio, no porque me haya salido. Porque me gusta que me haya salido. Sino porque con el ojo maldito a su vez. No vemos la sinergia tan bonita como podría haber sido. Entonces la gracia es que ahora puedo hacer así. Y estoy cargando los proyectiles. Entonces asumo que por ese motivo. No me van a teletransportar si me golpean. Pero sí, es por eso. Porque. Equilibra los atributos. Y como leche de soja te proporciona la velocidad de disparo. Que no puedes conseguir otro modo. Va más allá del máximo habitual. Pues se traduce en eso. Esto ni fun y fa. Esto tampoco. Esto ligeramente molesto. Pero como va a ir con mi compañero. Dentro del bebé seco. Pues a menos que sean golpes cuerpo. Va a ponerle a ser muy importante. Esto a su vez puede ser curioso. Ya que va a ir variando el tipo proyectil. Aunque no se aprecia muy bien con esta combinación actual. Hermanito Bobby. Sangre del mártir. Estaba pensando que. Igual podía conseguir un par de fetos más. De los. De la transformación. Pero en este caso será complicado. Seta mágica. Genial. No. Pero a cambio tenemos esto. Que tampoco era parte del plan. Pero bueno. A menos las lágrimas van a permanecer activas bastante tiempo. Y si llena la habitación. El ojo muerto a su vez funciona muy bien. Pero no con lo que tenemos actualmente. Porque. Básicamente. Estará complicado. Que acertemos con todos los proyectiles. Pero. Veremos lo que ocurre. Ah bueno. Claro. Esa es otra. No acierto con todos ellos. Ni mucho menos. Pero como tardan en desactivarse. Simplemente porque. Permanecen mucho tiempo activos. Al tener ahora mismo muchísimo rango. Gracias a Libra. Combinado con leche de soja. Pues. Obtenemos el beneficio. De ese aumento. De daño temporal. Y es complicado que lo perdamos. Lo que no sé. Si sería la siguiente habitación. Lo perdemos. Creo que igual un porcentaje. El mismo podría ser. No lo sé. Con certeza. Tenemos tantos efectos combinados. Ahora mismo. Y algunos de ellos que van cambiando. Que es complicado saberlo. Pero si al final. Hemos conseguido. Doble proyectil por los lados. Combinada a su vez. Con proyectiles en ocasiones por detrás. Que con la. Suerte que iba a decir que tenemos. Pero no tenemos mucha. Se produce con frecuencia. Pero no. Se produce con frecuencia. Pero supongo que simplemente. Por velocidad de disparo. No por lo otro. Porque como suerte. No tenemos mucho de ese atributo. Y si estoy un poco pensativo de repente. Y es porque. Hay tormenta ahora mismo. Más que tormenta como tal. Simplemente está lloviendo. Y hace mucho viento. Y. Está la luz encima magos. De que se quiere ir. En medio de la partida. Entonces estoy un poco cagado. Sinceramente. Tengo que acabar rápido. Porque. Está temblando. Y. Y como le doy un poquito más allá. Me la lía pardísima. Entonces. Tengo un poco contra el ojo. En cierto modo. Pero de forma indirecta. Vale. Sí. Nos convertimos en hombre seta. Por una seta más. Y nos había salido guadañas. Como parte de. El billete de tres dólares. Y. Vemos que eran muy prácticas. Para la situación. Y vamos a llegar justo al jefe. Con. Esto activo. Activo. Ala pues. Yo contra yo. Básicamente. Yo. Yo mismo. Y divinidad. Y con esto. Partida completada. Y con ello. Una partida más. Completada correctamente. La verdad es que me ha gustado mucho. En un principio. El objetivo era simplemente eso. Visitar si era posible. El autor azul. Con. Triple interrogación. Porque hacía tiempo que no salía él. Y hacía tiempo que no visitábamos esa zona. Simplemente porque la visitamos en su momento. Muchas veces. Para hacer los desbloqueos. Y por otro lado. Porque al final. Depende un poco también. De los objetos que encuentres en el camino. Objetos. Perdón. Así como también. Pues que te saltes en ocasiones. Alguna cosilla. En este caso. Hemos comenzado con bastante flojera. En cuanto a objetos. Pero enseguida ha mejorado. Muchísimo de golpe. En parte. Como es lógico. Por culpa. O gracias a. Divinidad. En parte. Me ha gustado encontrarlo. Y en parte. Pues al fin y al cabo. Puede simplificar demasiado la partida. En este caso. El equilibrio ha sido bastante bueno. Hasta el tramo final. Porque. Sí. Era poder. Pero a cambio. Tampoco teníamos todas con nosotros. Sí que el clavo. También ha jugado. Un papel muy importante. A la hora de darnos vida. Con ello. Seguridad. Y luego ya. Pues en el tramo final. A pesar de. Múltiples maldiciones. Del ciego. Que han salido creo que como tres. En esta partida. Incluyendo esa zona final. Que es donde menos falta. Me hacía. O menos gracia. Me hacía que saliera. Pues aún así. Hemos conseguido una sinergia. Realmente divertida. Es más. Libra. Más. Fleche de sojas. Algo que quería que me saliera. Que le iba a sacar. Por culpa del ojo maldito. Pero bueno. Aún así. Hemos visto que. Machacando el botón. Sí que salía rapidísimo. El tema de los proyectiles. Por ese equilibrio. Tan. Extremo. De. El atributo. Velocidad de disparo. Muy rápida. Repartido a los demás atributos. A su vez. Entonces. Ha quedado bien aún así. Y después. Pues múltiples proyectiles. Que hubieran sido muy incómodos. En otras ocasiones. Lo de disparar en diagonal. En las dos. Direcciones frontales. Así como también. Lo que hacéis por detrás. Pero. Con esta combinación. Y con mi reflejo. Que en un principio. Me ha jugado peor. Pasada. Del. Beneficio que me ha ofrecido. Pues ha quedado genial. Esa sinergia. En el tramo final. Dicho esto. Pues sí. El reflejo como tal. Lo he recogido por. Recoger algo. Pero realmente. Sabía que me iba a perjudicar. Y en ese primer piso. Sí que me ha llevado algunos golpes más. Por culpa de él. En cierto modo. Pero sin duda. Es un objeto. Que después. Te puede permitir conseguir sinergias interesantes. A cambio. Con rayos continuos. Ya hemos visto que es curioso. Pero no muy práctico. Y dicho esto. Pues sí. Vamos a dejarlo aquí. Porque como digo. Está la luz parpadeando. Y no creo que no creo. Y no quiero que me corte así la grabación a medias. Así que. Esto ha sido todo por este gameplay. En este caso por este vídeo. Este nuevo episodio. Y si queréis. Si os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo. Con lo cual. Adiós. 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 Adiós.